Buenas tardes, quiero enviarle un mensaje a todos los aficionados de Liga Deportiva Universitaria del Porto Viejo, a todos los manavistas y en especial a todos los portovienses, a todos esos amigos que han confiado en esta dirigencia. En este momento acabamos de salir de la audiencia de apelación que había presentado nuestro club. Voy a darle la palabra a nuestros abogados defensores para que sean ellos que expliquen en materia jurídica la resolución dictada el día de hoy. Doctor Andrés Olí. A todos los hinchas de Liga Deportiva Universitaria del Porto Viejo y en general a todo el fútbol ecuatoriano, se presentó esta apelación en contra de la resolución dictada por el Comité Disciplinario de la Liga Pro que imponía la sanción drástica que le hacía perder los tres puntos del partido que en cancha ganó Liga Deportiva Universitaria del Porto Viejo contra el Club Orense en Porto Viejo. Se presentó la apelación y hoy día, como lo acaba de señalar el presidente, tuvimos la audiencia de apelación y luego de la deliberación del Tribunal de Apelaciones a puerta cerrada, nos han comunicado y nos han extendido la decisión que han tomado que es de revocar la sanción impuesta en base al artículo 19 del reglamento de la Comebol que hacía que Liga Deportiva Universitaria del Porto Viejo pierda el partido que ganó contra Orense y dispuso que el partido se juegue nuevamente. A continuación le consejo la palabra a la abogada Rodríguez para que lea la parte resolutiva que nos han comunicado del día de hoy, lo que son muy buenas noticias para la hinchada de este prestigioso club. Gracias Andrés. Buenas tardes, Manaví, Porto Viejo, hinchas. La decisión del Tribunal de Apelaciones dice lo siguiente. Luego de escuchar a los comparecientes, el comité decide a acoger la apelación de la sanción de pérdida del partido impuesta al día de Porto Viejo, puesto que a consideración de este comité las actas de sanciones emitidas por el comité disciplinario, específicamente la parte en donde se señalan las etapas podrían haber causado una confusión en el apelante respecto a la contabilización de las tarjetas amarillas. Sin embargo, se deja constancia que el campeonato de fútbol Serie B organizado por Liga Pro de conformidad con el artículo 15 del reglamento de competiciones se divide en etapas de clasificatoria y playoff. En virtud de lo mencionado en el artículo 42 del reglamento de procesos, este comité modifica la sanción impuesta sobre el club Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, imponiendo la sanción contenida en el artículo 18, literal E, del reglamento disciplinario de la CONMEBOL, disponiendo la repetición del partido disputado entre Liga de Porto Viejo y Orense Sporting Club, y de, debiendo aún cumplir el jugador Michael Jackson Quiñones, cabeza, la suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas, toda vez que se configuraron a la misma etapa, con lo cual se va por terminada la audiencia. Esa es la resolución del Tribunal de Apelaciones de la Cámara. Quiero agradecer profundamente a la defensa de Liga de Porto Viejo. Un mensaje a los postovergencias, a los monaritas y a los aficionados de nuestra querida Capira del Árima. Nunca te voy a fallar. Te llevo un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!